Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada, bueno esta vez relacionada con la categoría Fórmula E y bueno, como sabemos ya todos nos acordamos del IPRIX de Santiago que se disputó el pasado 3 de febrero en el parque forestal que recorrió también la avenida Santa María, la plaza Italia, la Alameda y todo eso pero ahora como sabemos, ahora hay posibilidades de que la Fórmula E se aleje de Santiago bueno, Providencia y Ñuñoa son opciones para la Fórmula E el próximo año de 2019 una segunda edición del evento que se realizaría aquí en Chile se alejaría de la Comuna de Santiago y la carrera debe ser ratificada primero por el gobierno del presidente entrante Sebastián Piñera y bueno, las posibilidades de realizar una segunda edición de la Fórmula E en Chile apuntan a que se efectuaría en una sola comuna y como opciones aparece en Providencia y Ñuñoa alejándose Santiago como lo había publicado el pasado 6 de febrero el diario El Mercurio la alcaldesa actual de Providencia, Beli Matei, señala esto yo estoy dispuesta, no tendría ningún problema en recibirlo siempre que trabaje con mucha anticipación el gestor de la llegada de la Fórmula E acá a Chile el ex piloto Eliseo Salazar comentó al respecto que ya hemos tenido varias reuniones con Matei y nos acogió muy bien y nos ayudó mucho para la organización de esta fecha en cuanto a Ñuñoa dijo que no he hablado con el alcalde Andrés Sari pero me imagino un circuito alrededor del Estadio Nacional, un gran icono deportivo bueno, así eso fue lo que dijo Eliseo Salazar y bueno, más allá de estas opciones para realizar la carrera primero es necesario que el gobierno de entrante Sebastián Piñera ratifique el respaldo de la competencia y bueno, como dice acá, el compromiso va más allá de lo financiero tiene que haber apoyo logístico me interesa pedir audiencia con los nuevos ministros de Energía y Deporte ojalá que el presidente, ojalá el presidente expresó también Salazar y el proyecto se tiene que presentar a fines del próximo mes de mayo puntualizó el matutino ya que el calendario para la próxima temporada de la quinta temporada 2018-2019 de la Fórmula S se va a definir en junio y bueno, eso es lo que quería comentarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao